En una playa estoy, al lado de un río ancho, veo a la gente tan natural, no veo el otro lado. Calidad es tu sonrisa, calidad es el agua, la brisa mueve tu pelo, no me falta nada, nada, en una playa estoy, al lado de un río ancho, veo a la gente tan natural, no veo el otro lado. Calidad es tu sonrisa, calidad es el agua, la brisa mueve tu pelo, no me falta nada. Nada. Calidad es tu sonrisa, calidad es tu sonrisa. Calidad es tu sonrisa, calidad es tu sonrisa, calidad es tu sonrisa. Calidad es tu sonrisa, calidad es tu sonrisa, calidad es tu sonrisa.